Sí, bien, qué bueno, y desde aquí, desde la negra y su razón, hoy vamos a hablar de el amo y señor de la salsa sensual, Willy González, un artista que estuvo hace poco visitándonos aquí en el primer salsa fest que hicieron en Medellín, Colombia, donde estuvo disfrutando con muchos exponentes de la salsa romántica y timba como lo es Alexander Abreu. Willy González, un artista que ha venido mucho, mucho aquí a Medellín y que sigue gustando su música como tal. Tenemos mucha historia por contar de este artista, incluso hace años, hace años, tuvo un receso y dijo que se retiraba de los escenarios, se retiraba de la música porque le incomodaba todo lo que venía pasando con los otros géneros musicales, incluso con la salsa. Hay cositas por contar de Willy González, así que muchachos, vamos a disfrutar de este rato agradable en directo al corazón y nos vamos con musiquita del amo y sensual de la salsa. Ya regresamos.